Música Estaba re contento porque había llegado el 18 tiki tiki cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la Maldonao y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a los choro tiki 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 y tacatata teke teke nueve ratatata y me fui corriendo a comer a Saoya Ben 101 okey VIP oynuyorum taşlar çok daha iyi 101 okey VIP bu oyunun en büyük avantajı